¡Eh! ¿Cómo se atreve a sentarse con usted? Esa de ver, no me interesa saber a lo que viene ¿También puede poder interesar? ¿Qué haría el herido de miedo? ¿También es cosas que me ríen? ¿Cuál es la idea? ¿Qué haría ser una mujer maravillosa? 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 ¡Gracias! 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 Y me tomó mi orgullo al cumplir lo que un día prometí. Y me tomó mi orgullo al cumplir. Y yo lo traigo aquí, me mandé por el solero, por el corredor. Y me tumbó mi orgullo, pues no vivo